¿Qué pasa con esa noción en el tiempo? En los años 20, este notable matemático no lo refiere, que es un matemático en Haití, en el Instituto de Matemáticas de Massachusetts, en tecnología de Massachusetts. Él trabajaba construyendo lo que era un modelo matemático para el movimiento groniano. Un movimiento groniano quiere decir que si no tenía una partícula de fórum en un medio líquido, él tenía un movimiento aleatorio y él descubrió un modelo matemático para ese proceso. Entonces, justamente ahí, él introduce lo que se conoce como variación cuadrática. ¿Qué era la variación cuadrática? En el caso de la variación cuadrática, la suma de las esteromptitudes que aparecen en la definición de Jordan es la que eleva al cuadrado. Ese proceso de Miner ha tenido múltiples aplicaciones matemáticas puras y aplicadas. De hecho, está relacionado con el mismo proceso de trocáctil, como el proceso de movimiento groniano, el proceso de Miner, el proceso de Ney. Se sabe que está asociado, por ejemplo, a martirar en el tiempo continuo e inclusive a representación general oceana para el proceso de Rubio Donato. Miner, que es un matemático mundial de la época, como dije, trabajó después de la Segunda Guerra Mundial para determinar en manera aleatoria como generar un misil y propuso una teoría para mejorar la balística de los mexicanos. El dio la definición más general todavía, con pasamiento teórico, que era en el caso en que la infinitum se sumaba, se capturaba con potencia P. Por supuesto, cuando P vale 2, va a la variación cuadrática, en el caso de P con 1, da la variación mayor. En la función se dice que es la variación de contada si este supremo que está acá, tomado sobre todas las particiones, es un fin. Más tarde, en 1937, Yang, que incluye el comportamiento de Ceren y de Fourier, introduce la noción que se conoce como fibrilación aportada en el sentido divino. ¿Qué hizo Yang? ¿Qué sospecha por lo que hizo Yang? Que recopiló todas las propiedades generales que tenía el Terapey y escribió una clase particular de funciones, llamadas disfunciones, que son todas las funciones que van de cero a infinito, que son continuas, estrictamente crecientes, convexas. Que valen cero, fi, solo si T es igual a cero, y que además del límite, cuando T tiene infinito, de fi de T es igual a un infinito. Esta propiedad cumple de A la B. Está su definición, ahora, haciendo la suma, y evaluando fi en la infinitud de el intervalo, de cada intervalo de la partición. Tomando el logro supremo, sobre todo a las particiones del intervalo de, él dice que una función es desfibrilación aportada en el sentido divino, cuando, esto es finito, el supremo infinito. ¿Este es posiblemente una de las funciones más importantes que ha dado? Por supuesto, si, si la función es identidad, da la variación de Yorra, y si te da la pedra la prevalación. Tiendo el tiempo más reciente, nos compete más en nuestro trabajo de investigación, en el año 97, el profesor Sitiacoque, un profesor de la Universidad de Bucu, de San Artículo, llamado, Sobre funciones de variación aportada, publicado en el Journal of Dynamical and Control System, en el cual él, hasta ahora, se ha venido modificando la definición de la variación en cuanto a la manera de calcular la variación, pero en relación a perturbación del dominio de la función y del raño, que le exciende la noción que había dado Yorra para funciones definidas sobre un conjunto arbitrario de los números reales, con valores de este espacio normado de ellos. Algunas de las principales propiedades que cumplen las funciones de variación aportada no son todas, pero vamos a darle una lista de las que nosotros pudimos probar para nuestro trabajo. Es que toda función de variación aportada es aportada sobre el intervalo B. La variación de una función sobre un intervalo controla a la oscilación de la función, por lo que se dice que las funciones de variación aportada no tienen exactos grupos. Hay una propiedad de monotonía en el sentido que si el intervalo CD está contenido en el intervalo AB, la variación de la función en el intervalo CD es menor igual que la variación de la función en el intervalo AB. Si hacemos la composición de una función monótona con una función F que sea de variación aportada, la variación de la compuesta de F con F sobre CD cuando F es monótona es la variación de F en la imagen bajo F en el intervalo de partida de la función. También estas dos propiedades, las dos primeras, dan estructura al espacio vectorial, al espacio conjunto de las funciones de variación aportada. La primera dice que si tiene dos funciones de variación aportada, la suma también es variación aportada y cumple esta desigualdad, que está apuntándose a la desigualdad triangular. Y la segunda propiedad, bueno, eso la distingue, en realidad la segunda propiedad dice que es un módulo de lambda por F, que es un módulo de lambda por la variación de F sobre B. Además, si tiene dos funciones de variación aportada, el producto de funciones de variación aportada también es variación aportada sobre AB, lo que hace que el conjunto no solamente sea un espacio vectorial sino también un ángel. Este es un módulo de la variación de F en el intervalo de X cuando X está en el intervalo AB abierto acá y 0 si x va a A, es una función continua sobre AB, y el funcional que a cada función le asigna su variación sobre el intervalo, le pide una serie de normas sobre el paso de la función de variación aportada. Vamos a ver ahora aquí por qué variación aportada de una curva. En el año 2005, estos profesores, Brendan Aston y Ian Lutz, el profesor Aston, el instructor de, perdón, el profesor Lutz, el instructor de Aston, hacen un trabajo que publican en la revista, estudiando temática, titulado Funciones de variación aportada sobre su conjunto del plano, su conjunto compacto del plano. Ellos lo que estaban haciendo en ese trabajo ya, ver el comportamiento de aquellos operadores llamados operadores de I.A. Portanto, que tenían un problema que era con el espectro no era necesario el interreal, concluyeron un álbum y dieron una definición, y nosotros utilizamos algunas de las teorías que tienen ahí, y recatamos una información importante ahí para nuestro trabajo. Está definicionada en ello, si Sime es un subconjunto de los complejos y dan una curva, se llama punto de entrada a un elemento del intervalo 01, si ocurre una de las siguientes cosas, o bien la curva inicia dentro del conjunto, como tengo aquí, dentro del conjunto sigma, o bien existe un éxilo de tal manera que en el pasado, digamos, de la trayectoria, la curva se encuentra fuera del conjunto, y para T, es más éxilo, la curva está dentro del conjunto. Es una noción que geométricamente se entiende dentro del conjunto del estado. De manera similar, se define punto de salida. Es que en el pasado está dentro y en el futuro está fuera del conjunto. Si nosotros consideramos, ponemos un ejemplo que si Sime sea compacto, vamos a ganar que si uno considera una restricción de la curva y una reparametrización, uno puede suponer, sin perder la realidad directamente, que gana cero el primer punto de entrada y gana uno en el último punto de salida. Bueno, lógicamente para poder hablar de la variación, hay que introducir el concepto de partición. Esto lo hacen también el profesor Aston y todos en su trabajo. Dicen, si gana una curva, esta conexión se está en una partición de la curva gamma sobre sigma, si cada elemento de la conexión está en sigma, y además si existe una partición del intervalo 0,1, de tal manera que los elementos en la subida serán las imágenes, perdón, las imágenes de agua con gana de los elementos de la partición de 0,1. Al conjunto de todas las particiones de gamma sobre sigma, se le denotará por la entrada de gamma sigma. Introducen la noción de que, porque variación de una función a lo largo de una curva, más o menos similar al concepto que había dado el órgano, si tiene sigma en su conjunto compacto no vacío de los complejos y tiene una función que vaya de sigma de los complejos y una curva gamma fija sobre sigma, la variación de F en la rueda de curva que vamos a escribir C variación, o la variación sobre la curva, es el supremo sobre todas las particiones de la curva sobre sigma de la suma de la F longitud de los segmentos de la partición. En este caso nos referimos a lo que es los segmentos de la poligona, lo que es el momento de la curva. Por supuesto si la función es constante, esto es igual, por lo tanto la variación es 0, porque es una C variación de la función de 0. Para ver un poco, ilustrar un poco la realidad del cálculo de la C variación, si no tiene una función identidad entre C igual Z, y considera sigma el disco de Centro 1 en raíz 1, y toma gamma las fronteras de este triángulo, que son las expresiones que modelan entre los segmentos. Entonces uno puede calcular sobre cada segmento, va a la partición, va a hacer un cálculo, aquí va a dar raíz para raíz de 2, ahí se cancelan, porque evidentemente ya se cancelan algunas cosas que eran tipo... bueno, se van a cancelar desde el copio, en la tesis está la cuenta con detalle, y resulta que esa suma, buscando la suma supremo, va a dar esta cantidad, la suma es menor igual que 2 más raíz de 2, aquí da raíz de 2 raíz de 2 equira 2, la suma de 2 más raíz de 2, la separación es menor que 2 más raíz de 2. Quiero fundamentar aquí, que ese número, 2 más raíz de 2, es justamente la longitud de la curva. ¿Por qué digo eso? Porque más adelante vamos a hacer solución a este número, la longitud de la curva, que nos dio nosotros idea de por dónde meternos, pero cómo hacer la definición nueve. Entre las propiedades de la C variación, tenemos esta, si sigma 1 es un conjunto de sigma 2, son un punto compacto, no vacío, no unitario, y tienen dos funciones, que sigma 2 menos complejo, una curva, entonces la separación de la suma es no igual que la suma de las separaciones, una subadultividad por acá, si una función tiene separación finita sobre la curva, entonces sería colocada sobre la imagen de la curva, se tiene esta propiedad, una propiedad útil cuando uno quiere probar pico junto a un mal de manos, aquí se sabe ya que si la separación del producto es no igual que la norma infinita de f por la separación de g más la norma infinita de f por la separación de f sobre la curva. La separación de la curva de una constante por una función es el módulo de la constante por la separación de la función. Si tenemos la yucalposición de dos curvas, es decir, la suma de dos curvas, la variación de f sobre la curva completa es igual a la suma de la variación sobre cada pedazo de la curva. Y además, la variación de la curva de f en gamma 1 es menor o igual que la variación sobre la curva completa. Esta propiedad tiene que ver con la separación de f en la curva gamma sobre sigma 1, que es el conjunto más pequeño, digamos, por discusión, es menor o igual que la separación de f sobre gamma en el conjunto sigma 2. Además, la definición no depende de la ecuación de la curva de la curva, sino del lugar biométrico. Es decir, si tenemos la curva, la función es equivalente, la separación es la misma. Y probamos que si una función tiene separación final de f sobre gamma, eso equivale a que la parte verde, la parte imaginaria, tenga separación final. Estos resultados están también en el trabajo de actos milagrosos. Nosotros programamos 2 y esta que está acá, porque la necesitará. Vamos a introducir el concepto de variación para funciones del uso conjunto de los complejos a los complejos. Como les estaba diciendo, el objetivo inicial de esta investigación era seguir una línea que hemos estado trabajando en el grupo de investigación que está aquí en la Universidad Central y que trabaja en la Universidad Central como el profesor Merente, y la gente que está trabajando en la Google, en los quicinetos, acerca de trabajar tanto el espacio de variación aportada como el operador de composición, las dos cosas en lo posible mezcladas. Nosotros iniciamos el trabajo pensando en cómo actuar el operador de composición sobre el espacio que va a dar a actos milagrosos de trabajo. Por alguna dificultad categoría, nos fuimos ahí, nos fuimos obligados a hacer una modificación de la función por una definición, por una definición que para nosotros justo, que nos interese en nuestra configuración, resultó ser más dinámica, versátil, y la cosa fluyó mejor con la definición que nosotros vimos. Al modificar la definición del espacio, tuvimos que vernos obligados también a estudiar un poco el espacio sobre la propiedad. Vamos a modificar un poco la definición. Entonces, si uno tiene un subconjunto compacto y otro empleo, y tiene una función lichisiana con el constante de lichis, n, y se llama una curva poligonada, entonces se queda llamada una curva por el tabla poligonada, y toma una partición, de eso que es la función de lichis, sale esta constante m por este modo de referencia. Como estas son imágenes de la curva, porque es la partición, con alta cantidad, y eso es el número que tiene en profunditud. Por lo que al tomar el supremo, vamos a tener que la c variación de f sobre gamma es menor o igual que n por 1. De ahí se nos dio la idea de que hay que pasar la longitud a dividido y definir ahora la variación de la función sobre el conjunto sigma, como el supremo tomado sobre todas las poligonadas de la c variación de f en gamma dividido por la longitud de láctima. Esa definición es nuestra. Con esa definición, denotamos como usualmente se hace el conjunto, ponte en variación sigma, de todas las funciones que van de sigma, lo que es que tiene variación finita en el sentido de la definición que nosotros introducimos. Obviamente, por lo que ya había dicho antes, las funciones lichis son de la reacción exportada en el sentido de la definición nuestra. Quiere decir que es importante tener las funciones en ese espacio. Demontramos este lema que cuando el conjunto uno le pone la hipótesis adicional de que sea convexo, en lugar de tomar todas las poligonales, uno basta con tomar poligonales cuyo gráfico esté contenido sobre sigma. La definición no se va a alterar, se la misma la coincide. Demontramos este lema que si sigma es un conjunto compacto y convexo, la variación de este orden de la compuesta de la función gamma con f en el intervalo 01 coincide con la variación de la curva de f a lo largo de la curva gamma. Conseguimos una representación integral, una especie de representación integral para la variación, como en el caso de que el conjunto sea compacto y convexo y la función tenga variación finita y f y en el caso de que el grano hacen funciones puntualmente diferenciables, la variación de f sobre sigma se puede calcular por esta formula desde acá. Lo supremo sobre todo a las poligonales es el integral sobre la curva del módulo de f prima de z, módulo de diferencia de z dividido por un lema. Hicimos un lema que una propiedad natural, que queramos que se cumpliera, si una función tiene variación finita y acotada sobre el conjunto. Para poner la potencia natural que si no sea compacto, que la de la frontera. Demostramos que estas tres propiedades, que eran consecuencias de aquellas propiedades que vienen por las variaciones. Las dos primeras le dan al conjunto una estructura de espacio vectorial y la tercera la estructura de h. Por supuesto, el hecho de que es una verdad, que las funciones constantes están, porque tienen variación cero, que la identidad también está, porque es lixo, hace que todas las potencias de z estén, por lo tanto, el polinomio de la variable z está en el conjunto que nosotros hemos construido. El espacio vectorial contiene el polinomio de la variable z. Este funcional define una norma sobre el espacio de las funciones de variación apuntada que nosotros introducimos, que pone que es una seminorma, le agregamos una cantidad, como usualmente se hace, para que esto sea una norma. No solamente es una norma, sino que con esa norma demostramos que el espacio es un espacio de vanas, y también haciendo uso de aquella desigualdad que hubo por ella, donde aparecía la variación del producto, demostramos que el conjunto del espacio con esta norma es un operador. Esa fue la primera parte del trabajo de dedicarnos a ver cómo era el espacio, cuál era la forma, la estructura analítica que tenía y algunas propiedades de la variación. Después pasamos al estudio de los operadores, operadores de sustitución, bien sea de composición o operadores de superposición. El operador de composición es uno de los operadores más sencillos que puede definir entre los operadores lineales, de acuerdo al chip, el operador de tipo K, uno de los más sencillos que puede definir. Y nosotros sabemos que si uno tiene dos funciones que son de variación anonista, dentro de la variación anotada, en el sentido de yo, aun cuando una diferencia, una propiedad es suficiente y no se vea, por ejemplo, porque esa de fase C1 sobre el intervalo C1, eso logra que la composición sea una función de variación anotada. Por lo tanto, hay procesos o métodos de estudio para ver cuándo la compuesta de dos funciones se mantiene dentro del espacio. Eso es lo que estamos a ver como un oportuno para la composición. Si uno tiene dos conjuntos, un espacio vectorial, un subespacio vectorial de las funciones que van de E en los complejos, y si F es una función que van de E en E, se es su FI en el operador definido de esta manera, la conclusión por la derecha con FI. Ese es el operador, como ustedes saben, un operador que es lineal. Y uno generalmente trata de ver cuándo el operador actúa, obtiene alguna propiedad de la actuación, con falsidad, o incisionalidad, en términos de las propiedades que tenga FI. Nosotros hicimos un trabajo en este sentido, demostrando primero para R, porque para ello lo complejo es que es el caso real primero. Si F es un conjunto número real, compacto, y si F vale K en K, y es una función que es continua y de variación anotada sobre K, entonces el operador se su FI actúa del espacio de las funciones de variación anotada en FI de K, en el espacio de las funciones de variación anotada sobre K. La condición que hay que ponerle a FI es que fuese el continuo de variación anotada. Además, el operador se su FI es un operador anotada. Como un operador lineal tendría que ser continuo. Cuando K es el intervalo AB, obtuvimos esta propiedad, la variación de la composición de FI con F sobre AB, es menor o igual que la variación de F sobre el FI de AB con la variación de FI sobre AB. Y con eso nos ayudamos para demostrar que si SIGMA es un conjunto de los complejos, que está compacto, y tal que FI vaya de SIGMA en los complejos, cuando la función FI es continua y de variación anotada sobre SIGMA, el operador de composición actúa del espacio de variación anotada de FI de SIGMA en el espacio de variación anotada sobre SIGMA. En este caso, el operador es anotada, por lo tanto continuo. Esos resultados se recopieron en un trabajo que fue publicado en un mes de año, en la revista, comentaciones matemáticas, en un trabajo conjunto con el profesor Quimera, el profesor Quimera y el profesor Quimera. En 1982, el profesor Daniel Makoki, que había venido aquí al palacio invitado por el profesor Andrés, demostró que en el espacio de las funciones LITI, aquel método de contracción de las funciones de la ANA para buscar puntos FI no era aplicable en ese espacio. Además, demostró que en ese caso el símbolo de la función generadora tenía una propiedad de que era afín en la verdadera funcional. Eso lo vamos a ver más adelante que lo que se conoce como condición de Makoki. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos problemas de ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, en los cuales nos interesa en determinar los puntos fijos de un operador ROR lineal, porque los puntos fijos van a ser soluciones de ecuaciones diferenciales en algunos casos. Y los tres teoremas clásicos de puntos fijos que uno usa son el teorema de contracción de balas, el teorema del punto fijos de Schauder y el teorema del punto fijos de Darbón. Ese trabajo del profesor Makoki despertó un ambiente de interés en el estudio de los operadores de composición y hay muchos trabajos que se han ido publicando, sobre todo en estos últimos años, en un poco de investigación en la central, sobre los operadores de composición ahora sobre el espacio de la adhesión aportada. El operador de composición se define de la siguiente manera. Si H va de sigma con N en N, donde el sigma es compacto, y N es un punto no vacío, que está llamada la función generadora, el operador que va de N en sigma, que son las funciones con el sigma en N, y las funciones con el sigma en N definidas por esta composición, H va de F de X llamado operador de superposición o operador de N. Cuando está variando aparece en el caso 2, generado por la función H. Si sigma es un conjunto no complejo, compacto, si C es un conjunto convexo con interés no vacío, y además si la función generadora va de sigma cruz C, donde C es un conjunto convexo dentro complejo, que es la función generadora de un operador de superposición H, que sea constituyendo la primera variable, si el operador de superposición H, perdón, es uniformemente continuo y envía este conjunto, R sub C, definido como todas las funciones de variación aportada sobre sigma, de manera tal que F de sigma que es contenido en el convexo, en el conjunto de las funciones de variación aportada sobre sigma, entonces es un controlador de trabajo que existe dos funciones, de manera tal que la función generadora H es afín en la variable funcional, ¿ok? En la variable funcional, E dentro de la variable doble de la variable funcional. Además si C es obtener convexo, a la variable que esto desaparece, y P es una función de variación aportada sobre sigma. Esta condición es la que en la literatura actual, se ha estado llamando condición de Macofi, como vemos en esta referencia, que es el libro del profesor Medellín. Ese trabajo también recorriendo en otro artículo, que se envió la revista, la revista para sobre el traje. Así como vimos que ya se interesó en generalizar la variación de Jordan, nosotros también decimos, bueno, vamos a hacer estudiosos para la F variación. En lugar de hacer la F variación, directamente vamos a hacer caso de la F variación. Recuerden que aquí en ese rato, las F funciones son funciones continuas, estrictamente crecientes, convexas, que valen cero si solo se valen cero, este límite da infinito. Este concepto, nosotros introducimos el concepto de su variación, hemos estado usando el concepto que teníamos antes, que nosotros le habíamos dado, y estudiamos el espacio de detalle, probamos que es un espacio de vale, y estudiamos sobre él la ecuación del operador de superposición o de mi caso. Si F es una F función, y este va a decirme lo complejo, y si gana una curva, el sigma se llama F suma, la suma que está acá, la suma, donde el F se evalúa en la definitud del segmento, que va de sexta costa a sexta costa a mamá. Y la C bar F, la F se evalyeció, siguiendo la noción que le ha dado Abbas, la definimos como, el supremo de todas las F sumas, sobre las particiones de la curva de C. Eso es lo que nosotros llamamos. FI variación de F, el marco de la curva gana. Por supuesto, nuevamente, el hecho de que F y de cero sea cero. Si la función es constante, esto da cero, por lo tanto la función constante tiene variación igual a cero. Hicimos el mismo ejemplo que habíamos hecho antes, o sea, en el caso de la variación, pero con la F variación, y en ese caso las puertas nos dan esta, ¿no? Si la función es la identidad, y este es el sigma, y este es la curva gana como antes, la FI se evalyeció de F sobre gana, es menor o igual que esta cantidad. El funcional, que a cada F le asiste a su FI se evalyeció, es un funcional que es convenso, y entonces con eso estábamos en las condiciones de dar la definición. ¿Ves? Como antes habíamos hecho la separación dividida por longitud, lo hicimos ahora, la FI se evalyeció de F sobre gana, dividido por la longitud. Ese conjunto lo anotamos W, phi de sigma, que son todas las funciones que tienen phi variación en el sentido de esta definición, finita. Ese conjunto no necesariamente es un espacio vectorial, a menos que el FI se exija la conducción de esta 2. La conducción de esta 2 es que existe una constante E mayor que cero, de tal manera que FI de 2T sea menor o igual que M por FI de T. Se puede demostrar que, si FI se exija la conducción de esta 2, entonces, el conjunto W de phi de sigma es un espacio vectorial para construir su conjunto compacto sigma del oculto. Pero para no ser tan restrictivo el trabajo de similares de evolución de esta 2, usamos un método tradicional que es, y no por otra vía que es trabajar con funcionales de Micochi para cumplir el espacio normal. Demontramos que, si FI es una FI función, entonces, el conjunto W de phi de sigma es un conjunto complexo. Si FI y SI son FI funciones, y si existe una constante N, de tal manera que FI de T sea menor o igual que N, o SI de T, para todos los dispositivos, entonces, WSI de sigma, que está construido WFI de sigma, trabajamos con el espacio vectorial generado GWFI de sigma, de todas las funciones que van de sigma a los complejos, de tal manera que el anda por F tiene variación FI, variación finita, sobre sigma, para que no un anda positivo. Es decir, que el anda por F está en este espacio. Demontramos que toda función que tiene, está en su espacio generado, el espacio vectorial generado, es acotada. Este conjunto, que es una especie de bórum unitaria, es un conjunto convexo, contamos que es convexo simétrico y absorbente, y entonces, está en las condiciones de permitir que ahora el funcional de Bicocchi, decidan más en mi norma, sobre el espacio vectorial generado. Silenciar y decidir la condición del T2 aquí. Por supuesto, si cumple la condición del T2, el generado, este espacio generado, puede ser guionista. ¿Ve? Si tenemos un conjunto compacto no cumplemium, en fin, una FI función, cuando el F está en el espacio, en el lugar de dado, el funcional de Bicocchi, define F, vale 0, si solo si F es constante. Cualquier función, que estén generado, donde sea una constante, tiene variación de F, entre el funcional de Bicocchi, sobre sigma, menor o igual que 1, y variación, y se decide. Por lo tanto, la norma, es que, la norma infinito más, el funcional de Bicocchi, quiere decir una norma, sobre el espacio generado. Demostramos que, con esa norma, este espacio generado, es un espacio de Banach, y luego pasamos al estudio, como ya hemos dicho antes, del operador de superposición, o operador de Bicocchi. Si si vemos un conjunto compacto, de los complejos, y si F y si están, son F y funciones, y si H es el operador de superposición, generado por una función, H minocula, que sea contigo en la primera variable, si H es uniformemente contigo, y envía, el espacio generado, que W es phi de sigma, en el espacio generado, que W es phi de sigma, entonces, demostramos, que la función generadora H, también, facilita una condición de Banach, en el sentido, que existen dos funciones, A y B, de manera, para que H es, afine la variedad de funciones. Eso fue parte, de lo que el trabajo es decir. A partir de ahí, generamos una buena cantidad de problemas, de modificación, en lo que estamos trabajando actualmente. Por ejemplo, comparar el álgebra, que nosotros construimos acá, con el álgebra, que da Aston, de 2 de su trabajo. Comparar el álgebra, que nosotros damos, con las otras definiciones de variación, que se da en el plano, ya no para planos complejos, sino la llamada variación tipo J, en el plano digital, porque han venido trabajando, variación de NR2, en el rectángulo, comparar a la vez, que relacionaría, son problemas electros, que tenemos ahí. Estudiar la ciudad de la ciudad de la ciudad, generalizada, porque no solamente, está la variación que tenemos ahí, sino aquella que es tipo RIS, que uno multiplique, y por TES, lo primero que uno fuera, ¿no? Lo que llamaba, es un tipo RAN, de pan RIS, de apagación, o sea, que hay una buena cantidad de problemas, todo lo que, aquí en el grupo, se han venido haciendo, diversas generalizaciones, pues se pueden hacer en este caso, porque aquí es un terreno, digamos, entre comillas, virgen, empezamos con el trabajo, que es la parecida, la más parecida a la de York, ¿no? Segunda variación aprobada, generalizada, por supuesto, cada vez que estudiamos estos espacios, veamos propiedades sobre ellos, que da abierta la posibilidad de estudiarlo, para la retroposición, representación de funciones, tipos de diferencias, funciones monótonas, funciones conversas, carconversas, hay una buena, importante cantidad de problemas, de hecho, yo espero seguir en esta investigación, con la gente que tenemos un participamiento, y esperemos que hayan otras personas interesadas en el tema, y podamos, desde más adelante, otras personas que se involucren en este proceso. la bibliografía, que utilicé para la presentación, no está toda la tesis, por decir para la presentación, esta primera, que es donde el trabajo, donde A1 y 2, introduce por primera vez, la separación, el trabajo, que se acoge el nombre, donde él por primera vez estudia, la función para sus conjuntos literarios, de los números reales, la publicación nuestra, con el profesor Jiménez, el profesor Merente, este artículo, que llamó a la reglita, la publicación clásica de Jordan, bueno, que hay otras, el libro de las escuelas, es un clásico, para todos los que trabajan en esta área, y recientemente, el próximo año, el profesor que aprobó, quizá, en noviembre, en noviembre. Bueno, eso es todo, gracias por su atención, para unas preguntas que tengo. Bueno, 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 comentarios, por parte rural, En este caso, por el público, en general, por un lado, yo quiero felicitarse, en verdad, por muy buena la presentación, y la, la decisión como tal, está bien aquí, está tan pendible, y, felicitaciones, solo me da salvo, por favor. Hugo, vamos, yo, 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 bueno, este, de acuerdo con Michael, me parece que la decisión, está bien inscrita, se suele leer, yo siempre te agradezco mucho, este, ya, me parece que, se hizo un esfuerzo, por, por ponerla, el tema en contexto, para hacer una, una solución bibliográfica, que, que es muy interesante, esa solución, queda como un momento, de la solución bibliográfica. Un comentario que se iba a hacer, y, tomaste tangencialmente, el tema, en la última transparencia, cuando estaba hablando de, pero bueno, que queda una gran cantidad, de este problema, efectivamente, cuando, seguramente, es por deformación, pero, cuando uno lee eso, que funciona, digo, cuando uno, estudia, funciona la variación apotada, es casi imposible, no, no pensar, eh, en la relación, con, el problema de diferenciación, del evento, con la composición, medio vital, y, inmediatamente, viene, a la idea, eh, temas que están relacionados, con, teoremas de representación, teoremas, que, que están relacionados, con desigualdades maximales, y, por eso digo, que, que esa es quizás una deformación, porque, eh, de, de, entre, entre todo lo que tiene que ver con, y las descomposiciones, a, a, y, y, las herramientas que se utilizan para, eh, demostrar las desigualdades maximales, es lo que, lo que, a través de las descomposiciones diádricas, te lleva, eh, a, 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 a estructuras de tipo martingal, que ustedes mencionaron, entre algunas de las, de las, de las transparencias, entonces, bueno, era ver que, 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 si había resultados, o sea, resultados de tipo, eh, teoremas de representación, se había pensado en ese tipo de cosas. bueno, es probable que esos, fijando en una vertiente, que tenemos por ahí, esta tarde, estuve revisando, por cierto, y conseguí un trabajo, que tiene que, como, con martingarla, como, de la profesora, y, va a decir, acotada, o sea, seguramente, hay posibilidad, hay que hacer un trabajo, claro, y, pero, es una representación, tipo, con desigualdad, es un poco, más complicado, porque, estamos trabajando, pero, hay, hay terreno, para trabajar, y gana, por supuesto, con un poco de tiempo, y, después, eso es lo, lo importante, claro, porque no están ahí, hay que buscar la solución, pero, ojalá, que de otra vida, que eso fluya, como puede hacer, y, la primera otra, o sea, ahora, vamos a ir a la misma línea, pero, si hablas de complejo, yo pienso en dimensión mayor, ¿no?, en estos cuatro miones, ya sabrán, pero, ahí me podría interesar, porque, seguramente, podría buscar la definición, que siga hasta allá, también, es otro día, también, inclusive, hemos pensado, varias razones complejas, sea la L, porque, hay R a la L, pues, el R a la L, pues, el R a la L, claro, pero, cuando estamos muy complejos, ya, cuando se complicamos, si, una definición bastante bonita, y, cualquier cosa, que haga su uso, no hay, si, si, la definición original, gracias a Dios, lo que le dije ahí, de hecho, una, una, que tiene un patriarcal, un ángel adictivo, con parámetros, y, bueno, para que, las cosas ganan bien, gracias. No, muy bien. Buen día, doctor. ¿Cómo? Mira, este, bueno, igual que, comentaron, el trabajo está muy bien, que, yo no me lo leí bien, pero, pero, la exposición, es que, claro, que, es un trabajo, proporcionalmente, hablando, y, el contexto, histórico, como dice, la profesora Carina, es, es muy importante, una gran dieta, que no deja de, de tener, de la vigencia, y, que, una persona, que, que apenas, conozca el concepto, de, que uno va en un curso, bueno, lee, lo que estamos haciendo nosotros, y dice, bueno, yo tengo que leer, leer un mundo, pero, aquí hay una orientación, desde el camino, ¿no? eso es una orientación, la otra orientación, o, o, comentario, es sobre, el artículo, Yacob, si lo puede colocar, ¿no? ¿el artículo, o el nombre artículo? no, la raverita, ah, no, no lo pongo, no lo pongo, cuando en. No lo pongo, ahí, no lo pongo ahí, Rayリして. ¡inaceptación, ah, ah, ah!, Atras, atrás, dale, No, que le gusta, que suena rollo, no, que eso, poner, ¿Usted está parecido a usted? ¿Qué estaba buscando? ¿Será que en ese artículo hay cosas aplicadas al control? Sería interesante revisar ese artículo. Es un artículo bastante largo. ¿Pero tiene? A mí me gustaría verlo. Entonces, en el área del sistema y el ámbito también, en control, puede ser que ahí hay una colección como la que hemos encontrado con las opciones integrales sobre el paso de la red, sobre el control, etc. que puede ser interesante. Y el último comentario es cuando uno hace ecuaciones de derivadas parciales por ejemplo, ecuación del calor y tú quieres escribir la ecuación como una ecuación ordinaria en el E2 uno de los problemas que surge es que la composición de dos funciones del E2 no tiene por qué estar en el E2 entonces uno considera un espacio no tiene la E2 en el E2 en el E2 ¿Ok? Entonces uno considera un espacio más pequeño donde la composición que cae en el E2 como un espacio sobre como un espacio meditario ¿no? Entonces cuando un prograce de que la composición de dos funciones debe ser una cotada no necesitan ser una de la agregación a la cotada más sin embargo si una de las funciones es contigo ahí de la agregación a la cotada no tiene que ser no tiene que ser ¿Ustedes o tú te has preguntado cuál es el espacio más grande dado una S de la agregación a la cotada cuál es el espacio más grande que yo puedo colocar en el E2 para que la composición sea de la agregación a la cotada de los carácteres? No Para que sea Y en el caso no lineal En el caso lineal es otra cosa No, sí, sólo sí Sí, sólo sí Ahora, dada la de afuera Esa es lineal cuando tú fijas cuando tú fijas la de la que está dentro la de adentro que fría y la que varía del lado de afuera es el caso lineal Pero es verdad que sea Esa es otra cosa Que sea de la relación contada para la cosa fin No, digo que No lo ponemos No sé ¿Cuál es el conjunto que yo debo colocar allí? Que esta mayoría debe ser No lo ponemos 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 Sí, pero no No lo ponemos Este es un problema Este es un problema interesante porque permitiría poder hacer como observaciones diferenciales en eso del paso Bueno, mire hay uno Yo voy a hacer algunos comentarios A los que están más jóvenes y que están ya con algunos resultados Hicieron una serie de observaciones que son probablemente investigaciones es bueno que eso se tome mejor Claro, nosotros hemos dividido el trabajo porque es más comodidad por ejemplo ahí en embarquecimiento hay personas que trabajan esto ya para en el espacio de entrada en el dimensional y en el espacio de salir puede ser cómodo cosa más abstracta Entonces, bueno ahí cabe la pregunta del profesor para los dimensionales no le voy a abstractar pero llego a templar porque no tengo mayor tiempo y cabeza para eso Entonces está listo Hay problemas de representaciones no por ejemplo la variación la absolutamente continua es variación continua ilusina quinta sesión de los tres esto dice que si uno tiene una función de cualquier función de esas puede ser una buena o una mala ya sea por composición o por suma o por representación por ejemplo una función este es de de variación agotada ¿cómo se puede representar la función de variación agotada? Puede ser diferencia de funciones monótonas es una forma y es la clásica pero también puede ser composición de una monótona o una linch es una composición siempre hay algo que arregla ya sea en el núcleo o en el dominio o en el rango entonces esos teoremas de representación como dijo Kali son muy importantes por ejemplo hay como cinco formas de representar o de entender la variación agotada el índice de bar en una forma lo del grafic lo de la composición es otra la diferencia con otra es otra y así tú puedes ir y eso es muy importante porque por ejemplo la monotonía le da convexidad que le integra y si tú tienes algo bueno si la de Dios te da otra cosa entonces hay una ligación por todo esto y algo muy importante yo voy a recomendar un trabajito que hicimos hace muchos años que caracteriza funciones de este tipo de variación con restricciones maximales tipo o o o lo que hace es tomar como la derivada entonces tomas el supremo en vez de ser tomas límite tú tomas el supremo de ese o siguiente que es el mercado y tú por ejemplo si eso está en el F la función es R con la maximale entonces hay una ligación la función es maximale y yo creo que uno puede escalar por ejemplo esto que están haciendo en Martingal después se puede ir más a variedades hay una cantidad de cosas claro con líneas que hay que tener como grupos y grupos y mientras más gente mejor bueno hay ideas pero hay que sacar una carpintería hay que sacar todo ese poco que cuesta si no no puedo no sé anoten todo eso porque es muy importante yo creo que le quiero agradecer al jurado porque bueno es importante todas estas ideas parte del trabajo pero como ustedes saben no es remunerado y bueno hizo una pregunta para todos los jóvenes y para uno mismo hay problemas interesantes miren todo esto se puede hacer en el control y ecuaciones integrales ecuaciones integrales con un núcleo que uno conozca ecuaciones de tipo fredo y otros puede hacer todo y no está hecho nada no hay nada nada de eso se puede hacer que el control completando tu trabajo que sigan trabajando los temas en conjunto escribiendo bien porque eso es muy importante para que la gente pueda orientarse en la historia porque no de estas funciones por ejemplo yo cuando vi el curso de cálculo 1 o análisis 1 le dieron una variación pero le dieron un pico así que el dual era el dual de las continuas y ya está y uno dice y bueno el integrante del ministerio era para yo para un poquito y no es así es así esto está pegado con toda una serie de cosas nuevas y viejas entonces lo viejo no todo es mal lo nuevo no todo es bueno es decir trabajando todo y uno me dice si está bonito mi abuelo no lo voy a oír pero bienvenido pero voy a recomendar este librito se llama se llama porque alguna vez alguna vez matematiza esto es una cuestión ahí interesante que viene trabajando mucha gente sobre la idea de Borges y la matemática la matemática ligada con la literatura narrativa de Borges hay varios libros este es uno en particular que agarra creo que 8 o 10 ensayos de Borges y lo analiza de punto de vista más moderno que cuando uno lo publicó pero ya con mi idea la matemática es una cosa que da la matemática es una cosa la matemática si no nos dan la gracia todo porque las cosas en la vida se las ponen a uno cuando debe ser como debe ser en el camino adecuado el profesor Jiménez le dio el curso de variables complejas y eso se se metió como el profesor Merete hace variación aportada logramos conseguir este trabajo a la profesora Mireia y Nancy trabajan en bauticimetros y yo vi el proceso de su estudio y somos muy buenos amigos desde hace muchos años nos conocemos desde el 90 y yo vi cuando ellos investigaban el trabajo y le llamó la atención este tema el profesor le decía ahorita es importante yo soy de los que creo que aunque en la carrera de licenciatura no se da un curso de historia matemática a la gente que le gusta el fútbol es conocer a los jugadores de fútbol los que ganan el mundial los hombres de los famosos jugadores al que le gusta la matemática no debe invitarse nada más al conocimiento matemático puro sino que debe conocer la historia de los personajes y la evolución de la matemática en el contexto y en el tiempo y por eso trato de lo posible en la universidad de dos clases en su seminario tipo Cácer de la Liga donde los muchachos conozcan un poco de historia no evolucionan porque eso es parte de la formación integral de lo que dese un profesional en el área por lo demás muchas gracias a todos por venir y por estar aquí al profesor y a los que me dieron la oportunidad de trabajar con ustedes pero nosotros vamos a poner aquí un poquito de sesión